La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano-pentecostal. Mi nombre es Hans Köhler, sean todos muy bienvenidos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de este experimento que estamos montando. La verdad que para el capítulo de hoy queremos hablar sobre una figura que es un poco controversial entre los medios. En realidad en Internet se ve mucho, en YouTube hay diferentes apreciaciones sobre él. Incluso hasta de Nassi lo han tildado últimamente. Por otros también tiene una buena llegada porque desde mi punto de vista, al menos para los temas de debate, como que se mantiene muy atento y los comebacks, digamos, que tiene cuando van a hacer sus contraargumentos son realmente interesantes. Por lo menos dan ganas como de entender un poco más y poder seguirlo. Uno puede aprender mucho mirándolo a él en canales de YouTube. Él es psicólogo y se llama Jordan Peterson. Jordan Peterson. ¿Cómo estás, Hans? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, claro, es interesante revisar la figura de Peterson. No tanto como un genio inigualable. El tipo es brillante para mí, pero obviamente es una persona con luces y sombras. Tiene un perfil académico interesante. Pero yo creo que la razón por la cual lo traemos a este podcast es por las reacciones bastante polarizadas que genera, que era lo que habla un poco Hans al principio. Por un lado, hay personas que lo estiman. Yo creo que Daniel Antilefo va a mencionar un ejemplo más adelante, que hay personas que lo consideran casi como una figura paterna. Y otros que lo desprecian al punto de tacharlo no como nazi, sino incluso como un villano, o sea, un superhéroe nazi, como lo que ocurrió hace poco en un cómic de Marvel. Así que, un poco haciendo una introducción, ¿quién es Peterson? Como decía Hans, Peterson es psicólogo. Él fue profesor hasta hace poco, creo. Creo que sigue con una licencia por causa médica, pero ejerció como profesor hasta hace poco en la Universidad de Toronto. Él tiene un perfil académico bastante envidiable. Si uno va, por ejemplo, a Google Scholar, donde uno puede encontrar los perfiles de diferentes investigadores, uno puede ver que tiene publicaciones, tiene una cantidad importante de publicaciones, su paper más citado es del 2007 y tiene 1.690 citas. Peterson tiene una media de citas de, no sé, unas 1.200 citas por año. Tiene un total de citas de 15.698. Entonces, es una persona con un perfil académico bastante respetable. No es un cualquiera, por decirlo de alguna manera. También, aparte de este perfil académico de Peterson, se podría también considerar como una figura de YouTube. YouTube, porque tiene un canal de YouTube hace más de 8 años. De hecho, estaba mirando el primer video, lo subió hace 8 años. What Matters se llama. Y tiene una cantidad de seguidores de cerca de los 3.680.000 seguidores tiene en su canal de YouTube. Y en este canal ha subido sus clases por estos 8 años. Eso hacía hace mucho tiempo Peterson, subiendo sus clases a YouTube y era muy conocido por eso. Dentro de su ambiente académico. Ahora, cuando la figura de Peterson sale un poco más a la luz, creo yo que el evento que lo hace, que lo empieza a ser conocido es una ley que se aprobó en Canadá. Se le conoce como el Bill 16. Y era una ley relacionada con, les voy a leer un poco lo que es el resumen de esta ley. Tiene que ver con las personas, con la expresión de género y con el tema de la identidad de género. Entonces, el proyecto, esto es un resumen muy rápido. El proyecto de ley tiene como objetivo proteger a las personas de la discriminación en el ámbito de la jurisdicción federal y de ser objeto de propaganda de odio, como consecuencia de su identidad de género o expresión de género. El proyecto de ley agrega la identidad o expresión de género a la lista de motivos de discriminación prohibidos en la ley canadiense de los derechos humanos y a la lista de características de grupos identificables que son protegidos de la propaganda de odio en el código penal. Básicamente, eso es lo que proponía la ley. ¿Cuál es el rechazo de Peterson? ¿Por qué Peterson se volvió una de las principales figuras que se oponían a esta ley? Peterson decía que esta ley traía implícito el hecho de que a uno le terminaron obligando a usar el lenguaje determinado. La polémica se dio en torno a los pronombres. Las personas con cierta identidad de género no se identifican con pronombres como en inglés him o her. Como es she and he and him and her. Principalmente el he or she. Hay otros pronombres con las personas que se identifican. Y entonces Peterson entendía que iba a pasar a ser obligatorio que uno empezara a utilizar los pronombres con los que las personas identifican. Y si no lo hiciera, eso pudiese ser causa de discriminación y pudiese llegar a ser penado. Esa era la principal razón por la cual Peterson se oponía. Que esto pudiese, en el fondo, traer implícito una obligación. Obligarte a usar un lenguaje determinado de su pena de ser condenado. Dale, Hans, cuento. Sí, lo que pasa es que yo me recuerdo la primera vez que vi a Peterson fue en un canal nacional. Porque generó revuelo en una noticia nacional. Sobre este profesor que se había como levantado en contra de una ley que era una ley que facilitaba que las personas que se sentían, digamos, diferentes pudieran expresarse libremente. Y justamente el discurso que yo escuché de Peterson en esa vez era que había que defender la libertad de la expresión. Y yo me podía expresar como yo sintiera, pero que no nos obligaran a, como tú decías, como bajo esa sopena de ley, de alguna forma a obligarnos a todos a que tuviéramos que uniformarnos con un tipo de lenguaje que era opresivo más que de libertad. Entonces yo me quedé con esa idea. Y luego lo empecé a seguir. Incluso leí un libro de Peterson sin saber que era este mismo profesor. Es una anécdota, digamos. Y básicamente, en alguno de sus videos dice, yo no tengo problema si por mutuo acuerdo llegamos a la... Concluimos que yo te voy a llamar con determinado pronombre. Pero no tengo problema si se da en ese nivel de relación personal. Y yo perfectamente puedo acceder a usar un pronombre determinado si eso te acomoda. El problema de Peterson es cuando la ley te obliga a... ¿Cachai? Ahí pasamos a otro nivel. Entonces, de hecho, hay una cita que les quiero leer de unos profesores que decían que no usar pronombres preferidos por las personas con diferente identidad de género no cumpliría con los estándares legales para el discurso de odio. Dice que en el fondo decían que la queja de Peterson en realidad no tiene base porque equivocarte con un pronombre, porque tú no sabes cuál es el pronombre que la persona quiere que uses con ella, no entraría dentro de lo que se consideraría como discurso de odio. Pero después esta misma persona agrega, un profesor de apellido Cosman, dice que es poco probable que el uso indebido accidental de un pronombre constituya una discriminación en virtud de la ley canadiense de derechos humanos. Pero negarse repetida y sistemáticamente a utilizar el pronombre elegido por la persona, eso sí sería delito. ¿Cachai? O sea, tú te puedes equivocar de forma accidental, pero no te puedes negar a no utilizarlo. ¿Cachai? En el fondo igual te están obligando. O sea, no sé, yo creo que con esa frase, con esta última que te digo, le dan la razón a Peterson. ¿Cachai? Tú puedes tener errores accidentales. Se te perdona una vez. Somos indulgentes. Pero tú tienes que usar el pronombre que la persona te está diciendo que utilices con ella. De otra manera, tú vas a ser acusado de discursos de odio y puedes ser penado por la ley. Entonces, bueno, ese fue el contexto del conflicto que a Peterson lo catapulta. Y de ahí vienen, bueno, muchas otras cosas. Su actividad constante en redes sociales, especialmente la plataforma de YouTube, sus libros, el 12 reglas para la vida, 12 rules for life, el antídoto contra el caos. Creo que es un bestseller que hasta ahora se sigue vendiendo bastante bien y va a sacar una segunda versión, Beyond Orders, 12 more rules for life, algo así como un libro que sale ahora, creo que por estos meses se va a empezar a vender. ¿Qué nos puedes contar tú, Hans, de este primer libro que fue Éxito de venta? O sea, como te decía, yo llegué como anécdota a él. Estaba viendo qué cosa leer y estaba como muy bien valorado. Así que por curiosidad llegué y dije, Jordan Peterson, y lo empecé a leer, me pareció que las reglas eran como bien sencillas, pero también en la tabla de contenidos como que no entendía muy bien. Yo tuve la oportunidad de leerlos en idioma inglés y me pareció que por lo menos los cuatro primeros capítulos se ajustaban bien a lo que uno espera de un consejo de un amigo, de una norma general. No sé, vos, por ejemplo, haz tu cama, párate derecho, no sé, compárate contigo mismo, no te compares con otro. Es como una especie de alimentar un poco la confianza que tienen las personas en sí mismas para poder salir adelante y poder resolver sus problemas. Yo creo que, no sé cómo llamarlo, yo no soy psicólogo, pero es como algo así tipo consejos para ir construyendo una personalidad sana. Y de hecho, justamente en el YouTube, lo había también mencionado, dentro del cómic se hace como una especie de parodia de estas doce reglas para la vida y la convierten en las diez reglas de no sé qué cosa, y es como muy ingenioso eso. Ya vamos a ir un poquito, vamos a profundizar en esto. No sé si Antilef quisieras tú profundizar o complementar lo que ya hemos dicho. Sí, por supuesto. Primero yo no sé cómo llegué a Jordan Peterson. De hecho, ya hay una traba ahí con una limitación de Jordan Peterson hacia la comunidad hispanohablante, porque obviamente igual está el material en YouTube que algunos se dan el trabajo de traducir, pero generalmente el fuerte de él es la comunidad angloparlante. Entonces, puede ser que Jordan Peterson no sea muy conocido en la comunidad hispanoamericana. Pero por esas casualidades, no sé si buscando en YouTube o si yo encontré a Peterson o Peterson me encontró a mí, pero en algún momento empecé, me salían, sugería las vistas de video y aparecía Peterson discutiendo, discutiendo con gente. Entonces, lo llevaban a debate y siempre había la contraparte, era una feminista o gente asociada con el movimiento feminista o siempre una persona de pensamiento de izquierda contra Peterson. Entonces, creo yo que Peterson vino a representar una figura o el sentido común en una persona importante, en una persona con un conocimiento académico fuerte, con una base sólida, filosófica y de muchos otros aspectos. Y que el éxito que tuvo Jordan Peterson es que en realidad él decía lo que tú querías decir o a lo mejor una idea que tú tenías, pero de una forma mucho más potente y con argumentos. Entonces, por eso hizo, yo creo que causó tanto furor en su momento y todavía lo sigue causando y empezó a recoger y arrastrar a muchos seguidores. Y de hecho, lo que me llama la atención es que la mayoría de los seguidores dicen que son jóvenes. Son jóvenes, son hombres, aunque él mismo se define que sus libros no son hechos para hombres, pero la mayoría de sus seguidores son hombres. Y bueno, eso es lo que... Así yo llegué a Jordan Peterson y me interesó. Y bueno, de ahí no sé qué vamos a seguir hablando de él, pero solo quería hacer esa introducción de cómo llegué a él. Quiero comentar un poco lo último que menciona Antilef. Entonces, no es tan extraño que la mayoría de los seguidores de Peterson sean hombres. No quiere decir que no haya mujeres que lo sigan. Por el hecho de que una plataforma donde Peterson se ha trabajado mucho o sea, ha puesto mucho esfuerzo en exponer sus ideas es YouTube. YouTube es una plataforma predominantemente masculina. Los mayores consumidores de YouTube son hombres, por un lado. Por otro también, estas plataformas como YouTube, Twitch, lo conversamos hace unos días. No sé si Twitter. Eso creo que es un poco más heterogéneo. Pero las plataformas como YouTube, Twitch, no sé cuál, otra más que me viene a la cabeza, son plataformas donde el pensamiento conservador o incluso libertario está bastante más presente. Entonces, hay muchos influencers, si le queremos llamar de esta manera, de esa tendencia. Y también hay muchos hombres consumiendo este material. Entonces, esas dos combinaciones, hombres, conservadores o libertarios, que son la combinación que se da en YouTube, no es tan extraño que sea el grueso de los seguidores de Peterson. Porque esa, volviendo a la misma idea del inicio, esa es la plataforma donde él más se mueve. Sí, yo quiero rescatar algo que dijo Antilefa ahí sobre el sentido común, que como que no lo habíamos tocado. Y hoy en día, como el sentido común no está valorado. De hecho, hay como una ola de muchas ideas, ideologías, incluso, que tratan de acabar con lo que uno entiende por una idea que uno tiene de sentido común, como una, para, digamos, la contraparte es como casi una construcción humana que tiene que ser destruida para construir algo nuevo. Y ahí entramos en los temas de la ideología, y ahí justamente, creo yo, es donde personajes como Peterson se mueven bien, porque, y para ir también ampliando un poco más, si nosotros reconocemos una de las entrevistas que ha dado Peterson, tú la nombrás, Daniel Antilefa, ante esto, es una, ¿cómo se llama esta chica? Kathy Newman, es donde él también, Newman, sí, ahí es donde él aparece, digamos, o fortalece, o fortalece su imagen como una persona que tiene un pensamiento bien claro y que no tiene miedo de mostrarlo. Y lo hace con una naturalidad que yo he visto también videos en YouTube donde se, a ver, se ejemplifica con lo que hace Peterson de cómo se tiene que manejar una conversación difícil. Y esa fue, cómo debatir, básicamente. Y el tipo está atento, mirando, escuchando a la otra persona, y él tomó una serie de pasos. Yo estuve mirando hasta hace una semana atrás de cuál era el mecanismo de Peterson para hacer su contraargumento. Y es bien interesante cómo él lo logra. Primero que todo, él escucha, está atento. Que a veces, no sé, uno tiende a tener su idea y lo único que quiere es como expresar lo que tiene en la cabeza sin importar lo que el otro está comentando. Él lo que hace es como escuchar detenidamente la pregunta, el comentario, el argumento. Y luego de eso, busca un punto en común. Él empieza, por lo general, empieza con un punto en común con la otra persona. Dice, me parece que lo que tú estás diciendo en algún sentido es correcto. O también puede decir, mira, yo entiendo que lo que tú me estás tratando de decir es esto. Y genera esa empatía inicial para luego contraargumentar. Y eso, de acuerdo a los ejemplos que yo veía en internet diferentes, incluso psicólogos que analizaban esta situación, era como, bueno, tú llegas y empatizas con el otro primero, entonces el tipo ya no te va a rechazar completamente. Y después tú llegas y colocas el argumento o tu contraargumento sobre la mesa. Y ahí es más fácil para la otra persona que te pueda entender. Ahora, yo creo que yo no llegué a Peterson justamente por esos análisis. Yo llegué, por ejemplo, a la entrevista que yo les comentaba por cómo el tipo se desenvolvía. Y yo lo encontré genial. O sea, poder lograr esa capacidad de poder contrarrestar un argumento o incluso una entrevista hostil, a mí me parece muy interesante. Yo creo también, en términos más generales, que nosotros tenemos una cultura de debate, si le puedo llamar así, bastante más pobre que los anglosajones. De gritar. Por darte un ejemplo, a mí me gusta mucho seguir debates en mi conferencia ante John Lennox, por ejemplo. Y hay un par donde él debate con Richard Dawkins y tienen puntos diametralmente puestos, pero debaten con una elegancia y con un respeto que desearía verlo en nuestros ambientes también. Esa capacidad de escuchar al otro, esa capacidad de entender lo que el otro te quiere decir antes de contestar, creo que es algo que nos falta mucho en la cultura hispana, que somos un poco más pasionales. Y a veces los debates en nuestros contextos son más de... Yo doy mi argumento y estoy preparando, mientras el otro habla, yo estoy preparando qué le voy a decir para imponerme y imponer, imponer mis ideas, pero no hay diálogo ahí. Entonces, creo que una de las fuertes de Peterson es ese, que sea el tiempo de escuchar y puede que también esté relacionado con su área profesional, pues, psicóloga. Entonces, creo que debe tener bastante más desarrollado esa capacidad de escuchar antes de contestar. Yo creo que ahí me topé con un video que Hans hablaba y era que también comentaba de que en un debate también tienes que hacerle sentir a la otra persona que tú le das un punto a favor, que tú cedes a lo que esa persona está diciendo. Y precisamente Jordan Peterson a lo mejor no se ve, pero maquilla de tal forma su postura que te da el punto a favor y luego te remata. Es lo que he hecho muchas veces y lo hace con elegancia. Y sí, como decía Díaz, nosotros estamos acostumbrados a la cultura de imponer la idea más que debatir. La gente va al debate con el fin de ganar el debate a como sea, no importa si lo hago gritando o si lo hago insultando, pero la idea es ganar el debate. En realidad, Jordan Peterson ha demostrado que conversar y conversar cuando es necesario conversar, alzar la voz cuando es necesario alzar la voz, pero hacerlo con argumentos es en realidad nos enseña a debatir, nos enseña a a que no todo es discusión, pelea y hay formas elegantes de llevar una conversación y imponer tu punto de vista o imponer tu, no sé si imponerlo, pero en realidad decirlo. Otra cosa interesante de Peterson y yo creo que nos acercamos un poco a la razón por qué se le rechaza. Él no es el único crítico con esta cultura hegemónica colectivista donde se realza la victimización que es la que tiene Occidente hoy en día. O sea, el ser víctima vende. Entonces, si tú perteneces a un grupo que se le considera oprimido, te resulta hasta favorable y eso incluso te puede favorecer en el ambiente laboral. no sé, por ejemplo, de repente, no sé hasta qué punto mi ascendencia, o sea, mi nacionalidad, el hecho de venir de Latinoamérica me haya beneficiado en mi carrera profesional. Que me abra en un espacio, en un laboratorio que busque diversidad cultural o que se busque diversidad no sé, de todos los tipos de diversidad que pueden existir étnica. Pero a lo que voy es que hoy en día vende mucho eso, vende mucho pertenecer, tener algún grado de vulnerabilidad. O sea, yo en realidad, no sé, pertenezco a este grupo social. Yo realmente, en realidad, pertenezco a este grupo étnico. Yo en realidad pertenezco a esta minoría sexual y como que si pertenezco, tienes algún grado de opresión, como que tienes punto a favor. Eso, queramos, o sea, queramos negarlo o no, yo creo que está ahí a la vista. Y se da mucho más en sociedades más desarrolladas donde tienen este sentimiento culposo por haber colonizado o por lo que sea. Hay como, está la culpabilidad del hombre blanco en contextos como acá en Inglaterra o en Estados Unidos. Pero bueno, para no alejarme mucho. Peterson va un poco contra eso. Va un poco contra esta cultura de la victimización y en esas 12 reglas para vivir una de las reglas creo que es como haz tu cama. Parece que es la regla C y la estaba revisando acá y dice pon tu casa en orden. Eso. Es como que confronta a la persona con hacerse cargo de sus propios problemas antes de entregarse a la victimización o antes de entregarse a la empresa de arreglar el mundo Peterson un poco les dice háganse cargo de sus problemas ordenen su casa y después salven al mundo una cosa así. Entonces hay como que les mata por un lado el idealismo y por el otro lado la parte victimista. Hay una respuesta que le dio en un video que veía hace unos días a una chica que apelaba a la responsabilidad colectiva que tenemos con temas tan importantes como el calentamiento global y cosas por el estilo y en un momento interviene el entrevistador y le pregunta a Peterson ¿crees tú que la responsabilidad colectiva sobrepasa la responsabilidad individual en un tema tan importante y tan grande como es el calentamiento global? Y Peterson le responde no en realidad no lo creo y se creo que en general las personas tienen cosas que están más en su ámbito personal que son más difíciles de manejar y que están evitando y generalmente la forma de evitarlo es adoptando posturas pseudo moralistas con asuntos sociales a gran escala para verse así bien frente a sus amigos y frente a sus vecinos o sea entonces como que muchas 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 de las actitudes pseudo moralistas como las define Peterson de querer salvar al mundo o de querer ir por alguna causa social rimbombante y que se exhibe en redes sociales en este espíritu narcisista de nuestra época es más que nada evitar asumir asumir responsabilidades en tu ámbito personal como llevarte bien con tus papás o no sé tener una buena relación con tu familia o en el ámbito más más físico mantener ordenada tu casa hacer tu cama responsabilidades que son más del día a día no sé si se entiende la la el comentario sí yo quiero construir sobre lo que tú acabas de decir sí sí claro por ejemplo tú nombraste la 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 regla esta de pon tu casa en orden y todo eso es que antes de esa de esa regla que habla como que hoy día tú lo decías que como que se interpreta de una de una de un gran propósito de vida y todo lo que lo que eso conlleva antes de eso hay reglas que van y que apuntan a la parte personal van a lo a lo interno tuyo como tú primero primero que todo te preocupas de ti mismo te preocupas de tener de alguna forma yo sé que este concepto es un poco trillado está muy trillado de tener una mejor versión tuya para luego buscar un propósito pero primero te tienes que enfocar en ti como individuo entonces de ahí nace y qué bueno que lo nombraste por el hecho este de la responsabilidad personal inicial para luego poder identificar cómo con una de alguna forma con esta 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 identidad mejorada o digamos en construcción poder contribuir a algún tipo de propósito pero no preocuparte del propósito general grande primero sin tener tu primero un orden interno porque al final eso es solamente son cantos de sirena para la gente que no quiere trabajar en sí mismo y quiere como sumarse a algún tipo de propósito de vida si mira yo también quería agregar a eso por ahí en algún momento me topé con un video de un de un tipo que creo que es español un youtuber español y decía ¿por qué Jordan Peterson es mi padre? y en realidad cuenta su historia de de que creció sin padre creció sin padre y obviamente una vida que él creía que era tranquila pero él notaba la carencia la carencia paterna y esa carencia paterna lo llevó según el análisis que hacía a vivir una vida totalmente desordenada sin propósito y de repente se encuentra con el con este libro de 12 reglas para la vida de Jordan Peterson y empieza a aplicar las reglas a su vida y cambia totalmente entonces él le explicaba cómo la falta de padre vino a ser suplía por Jordan Peterson y a lo que quiero ir es que muchas veces en esta sociedad que vivimos cada día va en aumento la cantidad de familias disfuncionales o niños o gente jóvenes que crecen sin una figura paterna y que a veces cosas tan sencillas como ordena tu pieza y después y después preocúpate de ordenar el mundo no sé habla correctamente y un montón de otras cosas que a lo mejor son tan obvias pero nadie te las dice vienen a ser vienen a reflejarse en este tipo de personajes y por eso yo creo que la la cantidad de seguidores que tiene se da también de esta tendencia mundial de de padres de carencia de padres o padres que no asumen la responsabilidad paterna de enseñar correctamente a sus hijos eso ahora sí otra cosa para ya entrar en la parte final ¿por qué Peterson es un intelectual tan rechazado? vamos a llegar al ejemplo este del cómic de Marvel porque no es el único intelectual que que va contra el pensamiento de moda hay muchos muchos intelectuales disidentes el mismo Peterson nombraba en una entrevista que tuvo esta semana con Ben Shapiro nombraba un par de intelectuales que eran abiertamente disidentes que no compraban este discurso identitario colectivista Steven Pinker uno de ellos y nombraba otro más pero la diferencia de Peterson con ellos es que estos intelectuales eran ateos eran ateos entonces no eran eran incómodos en términos chilenos funables pero pero no tanto como Peterson que Peterson sí se abre al a encontrar como el aspecto positivo y analizando desde la psicología de las religiones él es muy muy abierto a incluso a estudiar la palabra tiene obviamente desde una arista no teológica psicológica tiene tiene clases en su canal de youtube de horas y horas de diferentes libros de la biblia del génesis por ejemplo entonces eso quizás también lo hace un poco una figura más despreciable para para el progresismo así que le queremos colocar un nombre a los opositores a Peterson y este rechazo llegó al punto cúlmine que hace poco salió en un cómic de marvel del capitán américa al enemigo clásico del capitán américa red school sería calavera roja en en español lo caricaturizan con como como jordan peterson pero no es una no es una referencia indirecta sino que es una es grotescamente directo por ejemplo sale el capitán américa diciendo que que peterson que red red school capta gente capta jóvenes sin sin propósito los capta por internet y los capta con este mensaje y hay una una viñeta viñeta donde sale red school con 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 unas presentaciones que dicen por ejemplo 10 reglas para la vida y el libro de Peterson se llama 12 reglas para la vida dice otra otra en esa en esa misma viñeta dice caos y orden y de hecho este libro que habíamos citado 12 reglas para la vida el antídoto contra el caos entonces el otro hay otra cita que dice más abajo la trampa feminista que Peterson es abiertamente crítico al feminismo de tercera ola o al feminismo radical que es bastante hegemónico hoy en día entonces es una caricaturización directa del mensaje de Peterson y lo colocan al nivel de no un nazi sino que un villano nazi en la conversación con Shapiro Peterson dice ya no sé qué me queda después de esto o sea lo próximo va a ser que me comparen con el diablo entonces a lo que quiero llegar ¿qué creen ustedes? ¿de dónde nace este rechazo visceral que sientan por Peterson? ¿es que los confronta con sus responsabilidades personales? ¿es que les desmonta el discurso victimista o es también ese perfil teísta en el fondo? porque no sé si Peterson se podría considerar como cristiano aunque últimamente se ha ido abriendo un poco más al cristianismo pero sí tiene un perfil teísta entonces ¿cuál de todos estos elementos creen ustedes que es el que genera este rechazo tan tan marcado y por cosas no terribles o sea por cosas tan para nosotros este sentido común entonces ¿cómo llegas de eso a venderlo como que está trayendo un discurso nazi? o sea no tiene relación claro tú planteaste varias alternativas yo diría que es como todas las anteriores lo que se ha visto es que hay una ola de y aquí uno tiende a pensar que hay toda una ola progresista y se para este hombre con un perfil académico y con un con conocimiento con apoyo digamos desde el punto de vista académico nadie puede decir que Peterson tú lo mencionaste es como un aparecido no más como una idea sino que él plantea argumentos escucha responde y genera este escozor en algunos en algunos de su incluso entrevistados entrevistadores y yo creo que aquí es donde se presenta algo que hemos podido ver que es como pegarle al muñeco de paja es como el argumento ad homie que es llamado o sea mejor le pegamos a la persona y no le podemos pegar al argumento así lo siento yo al menos con este caso específico el de Marvel porque aquí lo están atacando directamente a él y utilizan digamos sus propios sus propias publicaciones que va orientado a un público general para poder atacarlo y en un principio si tú te fijas y hablábamos también sobre el tema del sentido común que las cosas que él propone son como bien sencillas no son cosas muy complejas y cualquier persona las puede adoptar si es que tiene la voluntad para hacerlo pero genera tanta digamos contraria en toda toda esta ola progresista que hay que de alguna forma desarticular la figura de Peterson así lo veo yo al menos y una de las maneras es justamente colocarlo como una especie de enemigo y de lo más despreciable que hay y justo lo grafican en este en este cómic así lo veo bueno yo el otro día estaba escuchando un podcast donde salía Peterson una semana atrás y le preguntaban si era religioso o no y ahí Peterson respondía que en realidad él se consideraba que actuaba como si Dios existiera y a partir de esa premisa vive su vida y ha tenido unos acercamientos bien notables al cristianismo y a la figura de Jesucristo que también podíamos mencionarlo poco más adelante pero creo yo con respecto a la pregunta que plantearía que por qué es tan atacado o atacable o funable pues en chileno puede darse por una frase que el mismo George Orwell planteó en su momento que es que en el tiempo del engaño la verdad es un acto revolucionario y veo que Peterson generalmente habla con la verdad o con el sentido común y en estos momentos de no sentido común donde el globalismo y las agendas no sé si de izquierda pero las agendas globalistas tratan de imponer a través de leyes y hacer cambios a la población hacer cambiar a la población que se pare a alguien y digan mira no estoy de acuerdo y lo plantea abiertamente en televisión y los medios le den la pantalla para decirlo es un acto totalmente revolucionario porque va en contra de lo que supuestamente el mundo debería ir estamos estamos avanzando hacia un nuevo mundo estamos avanzando hacia una sociedad más desarrollada entonces nuestra mente tiene que cambiar y tenemos que abrirnos a nuevas ideas aunque esas nuevas ideas sean ideas que no tienen sentido y no tienen ninguna base entonces que alguien se levante y que se le dé la pantalla suficiente para para hablar en contra eso es revolucionario entonces yo creo que por eso están están atacados Peterson a través de los medios oficiales porque también por los medios digamos que en el futuro van a ser oficiales yo creo youtube y todas las otras plataformas y vemos como también está decayendo un poco la gente o la cantidad de gente que ve televisión abierta a través de estos medios extraoficiales ha sido como una una trinchera para la gente poder expresar lo que siente y lo que piensa acerca de estas agendas que están corriendo ahí también el otro día conversábamos con con Díaz y no sé Díaz tú nos puedes aclarar ahí un poquito de de las estadísticas de que nos compartiste de la votación juvenil en en España que también es como creo que puede relacionarse también un poco con este tema claro mira hace poco el martes de esta semana bueno para que quienes escuchen este podcast si no lo subimos en la fecha van a tener una idea de cuando lo grabamos el 4 el 4 de mayo se dieron las las elecciones autonómicas en Madrid y ganó 2021 ganó la 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 el los partidos de derecha el partido popular y y y y y y y pero lo llamativo y el comentario que me está haciendo Daniel Antilef es que en el segmento de 18 a 25 años la la los partidos de derecha ganaron por algo así no sé 60 70% de los votos entre entre ese segmento de edad entonces un un comentarista político español que sigo que se llama Fernando Díaz Villanueva comentaba y decía que la razón por la que eso pasaba es que los chicos ya no consumen televisión eh porque la la televisión española hay muchos canales que son subvencionados por el gobierno que es un gobierno de izquierda pero que toda esa propaganda y todo eso que todo ese dinero que se ha invertido en esas televisiones no 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 termina tocando a este segmento de la población que no consume televisión sino que consume mucho más redes sociales y y lo que decía hace un hace un momento atrás que que plataformas como YouTube son mucho más dadas al discurso al discurso más conservador o a figuras como Peterson eh que la consumen mucho más joven de esta edad eh y eso sería la respuesta a las votaciones de esas elecciones ahora eso es una evidencia o sea los jóvenes por lo menos en el ejemplo de las elecciones autonómicas de Madrid de la comunidad de Madrid nos muestran que puede haber un un cambio eh o puede haber una una respuesta eh una una resistencia o una lucha cultural a esta a esta a estas ideas que se imponen estas ideas más colectivistas y estas ideas que que van un poco contra contra muchos de los valores judío-cristianos eh pero la razón por la cual estos jóvenes de esta edad de este segmento consumen consumen este tipo de discurso es también por el hecho que que se les mira con sospecha hay un 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 otro canal que yo sigo que se llama un tío blanco hetero y que el tipo se puso ese nombre porque es como el el arquetipo del mal en en o de o de la de la persona que tiene que estar bajo sospecha un tío un tipo que no tiene no entra ninguna dentro no entra dentro de ninguna de las categorías de opresión tío en español en España es como el el compadre para nosotros el el tipo entonces es un hombre que es blanco y que más encima es heterosexual entonces son solo privilegios no está no está bajo ninguna categoría de opresión entonces que ese segmento de la de la población se le mire con sospecha que se le que se le ataque indirectamente o a veces o a veces abiertamente creo yo que que genera esa esa necesidad de de que se levanten figuras como Peterson y que le y que contrarresten contrarresten esta este otro discurso que los que los que los apoca o que los o que les pone una culpa extra sobre ellos no sé si se entiende la idea creo que por eso este segmento de la de la población termina consumiendo a a personas que 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 para mí llaman un poco más al sentido común y a la responsabilidad personal y no no la no la no la no la responsabilidad no responsabilidad sino culpabilidad colectiva porque si se marca un segmento de la población y se le y se le pone bajo sospecha por el solo hecho de ser hombre blanco y heterosexual por seguir este este arquetipo es una es una culpabilidad que que depende más que nada del segmento del grupo identitario el cual te asignan entonces creo que por ahí va la respuesta de esta de estas votaciones en Madrid no sé si se entendió la idea si yo también quería quería añadir que bueno con todo el listado de referencia de de las cosas que que nosotros consumimos dentro de de esta plataforma estamos preparando el camino para la funa de una en relación a la ola progre que 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 nos abraza ya como sociedad ya a nivel mundial hay yo siento personalmente que hay mucha presión no sé impuesta por quién ni 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 o por quiénes o qué qué ideas están detrás de esto pero me da la impresión de que esta fuga de opiniones hasta 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 este tipo de redes y salen de la televisión como decía el antileft tiene que es como una olla presión o sea si es que no sale por un lado tiene que salir por otro y en este caso explotó justamente en esto en esto en estas plataformas que que conversamos twitch o youtube en algunos casos también hay otro tema que hasta hasta qué punto y esto lo podríamos conversar también en otra en otra ocasión hasta qué punto nosotros estamos libres de esto de esto en lo que es los medios hasta qué punto se está libre la censura porque también hay ciertos casos y lo hemos tocado también aquí muchas veces el tema de la cultura de la cancelación si tú subes algo que no está no anda a tono con el coro te pueden te pueden sacar bueno hay varios varios ejemplos de hecho Trump con su con su salida de las redes sociales etcétera y yo también me interesan estos temas pero no me quiero despegar lamentablemente podríamos hablar mucho pero del tema acerca de esta figura de Jordan Peterson y cómo cómo poder identificar porque de acuerdo cuando yo escucho a Peterson a mí me da la sensación de que escucho a un hombre que está tranquilo y que tiene una opinión y que él da su opinión independiente de 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 la argumentación o vuelvo a decir del coro que está sonando el tipo con una tranquilidad tremenda es capaz de de comentar situaciones de ejemplificar de analizar y de hacerte pensar y si yo quiero ya como para ir cerrando hacer una invitación nosotros aquí Peterson no nos paga no recibimos nada todo esto por 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 hablar de él solamente nos llama la atención su figura y y y como él dentro de 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 toda su capacidad o de todas sus intervenciones es como una voz de sentido común en tiempos donde el sentido común aparentemente no es es el común de los sentidos es el común de los sentidos justamente una última última idea nosotros somos somos cristianos pentecostales el podcast se llama como se llama porque somos cristianos pentecostales entonces no vamos a hacer ahora un análisis teológico del discurso de Peterson hasta cierto punto creo yo que el hecho también de que la de cierta manera el discurso de Peterson enfrenta a las personas con su responsabilidad personal se acerca un poco a la a la esencia del arrepentimiento diría yo creo que que la la el victimismo va muy en contra de de la del mensaje del evangelio si lo que lo queremos plantear así entiéndame la entiéndame la la analogía creo yo que un verdadero arrepentimiento dentro del contexto del nuevo nacimiento tiene que ir con ausencia absoluta de victimismo cuando hay cuando se enfrenta a Dios un corazón no regenerado lo primero que apela es al a victimizarse eso lo vemos en el en el jardín del Edén cuando son son confrontados con su pecado la primera pareja lo primero que dice Adán la mujer que tú me diste o sea ella tiene la culpa porque pero también tú porque tú me la diste entonces eso es victimismo no asumir responsabilidad y la mujer sobre la misma dice la serpiente entonces la idea de victimizarse está bastante arraigada en la naturaleza humana y todo lo contrario ocurre cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos convence de pecado la confesión de David en el Salmo 51 es mi pecado está siempre adelante de ti contra ti yo he pecado y mi pecado está siempre adelante de ti en la confesión modelo de pecado del Salmo 51 de la confesión de pecados personales y la confesión modelo de pecados nacionales o intercesión por un pueblo que es Daniel capítulo 9 también ocupa la misma idea de reconocimiento hay ausencia absoluta de victimismo tuya es la justicia y nuestra la confesión de rostro es precioso también esa oración Daniel 9 y el Salmo 51 entonces creo que por ahí también tocaría tangencialmente un poco la idea cristiana de asumir de asumir primeramente la rienda de nuestra vida frente a la sociedad pero principalmente frente a Dios nosotros la esencia del verdadero arrepentimiento es que el Espíritu Santo va y te vuelve te vuelve te hace consciente de tu responsabilidad de tu responsabilidad y de tu condición pecaminosa frente a un Dios Santo eso quería un poco hacer una conexión y que se tocara un poco este tema y este podcast con el mensaje del Evangelio sí es la idea es la idea de esto o sea a mí los dos ejemplos que diste y tomando primero que todo el ejemplo de David es desgarrador o sea cuando tú aceptas que estás en falta delante de un ser supremo de qué te aferras y ese es el punto desde la óptica cristiana nosotros tenemos a quien recurrir pero cuando ya es de alguna forma producto también de tu propio pecado te resistes a creer en Dios y te resistes a creer en Cristo como salvador de qué te aferras entonces no tienes nada más que echar mano de tus circunstancias como decía Ortega y Gasset soy yo y mis circunstancias entonces la victimización aparece como algo muy natural pero cuando tú sacas esa victimización que es lo que en parte hace Peterson te tienes que enfrentar a ti mismo nosotros los cristianos tenemos esa 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 bienaventuranza de poder contar con Jesús que él él digamos se apiada de nosotros nos mira con misericordia fue y es completamente humano entonces él entiende nuestras situaciones y base a eso uno puede también confiar porque ya hay un camino trazado o sea él ya ya pasó por esta situación de exposición a la propia humanidad entonces este tema sin duda da para mucho yo lo para ir terminando lo pondría así ¿a quién a quién iremos? ¿a quién iremos? sí mira yo también creo haciendo el nexo con con lo que nos corresponde también que es nuestra fe Jordan Peterson viene a hablar de las reglas y nosotros vivimos en una sociedad que no quiere reglas y que quiere vivir la vida libremente sin responsabilidad y el modelo cristiano y el modelo judeo cristiano si nosotros vamos al antiguo testamento es un modelo de reglas Dios establece le da la libertad al principio pero después llega aquel ser y le dice no si usted desobedece no hay problema van a ser como Dios y luego de toda esa caída vienen reglas vienen mandamientos estatutos vienen preceptos y tal vez es un poco lejana la comparación pero yo creo que el establecer 12 reglas para la vida también viene un poco a poner en la luz pública o a la gente que quiere seguir lo que Peterson determina que es necesario someterse a unas reglas para también tener una vida ordenada nosotros también voluntariamente nos sometemos a las reglas y a los mandamientos de Dios por amor a lo que Él hizo por nosotros entonces creo que en este tiempo de anarquía mundial anarquía social donde todos lo que te venden es hace lo que tú quieras defínete como tú quieras siéntete bien todo pasa por cómo tú te sientas al final es un discurso vacío porque no te libras de toda responsabilidad te libras de toda culpa pero al final vive una vida vacía y por eso yo creo que es necesario y es bueno que hayan estas voces como Peterson que te llaman también a un orden a un orden dentro del caos en que vivimos y es también el mensaje del evangelio un orden dentro del caos en el que nosotros vivimos y también que estas voces como Jordan Peterson sean y estén vigentes y que mucha gente lo escuche es necesario también porque a veces nosotros creemos que por nuestra forma de pensar nosotros tenemos que callarnos porque no es políticamente correcto decir lo que nosotros pensamos y eso es una falsedad del porte de un buque una tremenda falsedad nosotros tenemos el derecho a decir lo que pensamos y si nosotros decimos lo que pensamos y hablamos lo que pensamos y eso es lo que pensamos está de acuerdo a lo que Dios piensa vamos a tener también su respaldo independientemente de que de que la sociedad o digamos la sociedad piense diferente eso si lo último antes de cerrar hay que hay que pedir a los a los hermanos que nos escuchen hay que orar por el por el varón Peterson en él saliendo estuvo a punto de morir incluso creo que hay un medicamento que le generó adicción estuvo bastante bastante mal y va de a poco saliendo de ese cuadro y posiblemente ese mismo proceso que ocurrió lo trajo a la vida pública de vuelta un poco más sensible he visto un par de videos donde al hablar de la figura de Cristo llora entonces pues está ahí está a las puertas ahí a punto de caer así que estaría estaría lindo tenerlo en nuestro en nuestro ejército de nuestro lado estaría bastante bonito bueno y hablamos en algún momento Lewis ¿Au? ¿Cómo consigues Lewis? Lewis ¿Cómo consigues Lewis? Hablamos en algún momento de la diversidad con esto yo creo que voy ya a terminar y bueno de repente es como y esto se se impulsa así como tener equipo diverso y con este sentido de yo soy diferente a ti y por eso vamos a construir algo maravilloso de repente siento yo y no es por tema de victimización pero de repente la diversidad se acaba cuando tú empiezas a decir oye ¿sabes que yo creo en Dios y soy cristiano? y ahí viene como un vacío que es como uy ya este hay que tratarlo con pinza este es medio raro y como que esa diversidad tan abierta como que que termina ahí y es como eh hasta el codo es una diversidad externa pero no una diversidad de pensamiento exacto es externa pero uniformidad de pensamiento ahí está eso yo creo que tú tocaste ese punto y con eso yo quería terminar esta reflexión o sea eh ¿qué es lo que pasa con los cristianos cuando levantan la voz o como dicen oye ¿sabes qué? mira yo veo esto así porque soy cristiano y es como ¡ah! ya es lo peor que puede pasar lo más conservador maduro Red Skull claro justamente sí bueno depende también de qué cristiano hace la voz porque hay en los medios últimamente en Chile con el tercer 10% también hubieron voces cristianas supuestamente y causaron controversia por ejemplo el pastor el pastor Soto un día le vamos a dedicar capítulos a los pastores Soto y Morales o el pastor que fue atropellado por una camioneta no era pastor no era pastor no no era pastor pero quedó quedó inmortalizado ya eso en las redes sociales tú le preguntas a cualquier persona y te va a decir ese hombre era un pastor a pesar de que ya se se desmintió ese hecho pero de todas maneras bueno la idea es que eh los que nos estén escuchando que puedan acercarse un poco a revisar algunos videos sobre Peterson se van a encontrar yo creo buenas enseñanzas en el sentido de cómo contraargumentar cómo enfrentar situaciones de entrevistas por ejemplo hostiles preguntas difíciles y también yo creo que encontrar puntos comunes con 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 cosas que nosotros desde el punto de vista cristiano también compartimos entonces eso es lo que yo yo les dejaría como como consejo vamos a hacer una tal vez una pequeña selección de algunos videos las vamos a dejar acá abajo en el en la descripción del video eso y los invitamos a seguir este este proyecto que va tomando forma de a poco sí pronto bueno no sé en realidad cuándo cuándo van a salir estos videos pero que sepan que estamos en mayo del 2021 van a salir en 2022 trabajando en estos programas pilotos pero ya ya van a ver la luz pronto así que muchas gracias y suscríbanse y nos vemos en otra oportunidad hasta luego nos vemos chao chao este fue un capítulo de la última banca los esperamos en el próximo programa chao Gracias por ver el video.